¿Qué es la novela de Los Pozos? ¿Qué es la novela de Los Pozos? Y así es que he llegado a pensar toda esta ficción, el escenario de la novela es coloniadora, un equipo universitario llega justamente a cavar en el suelo porque quieren rastrear y saber más sobre la vida, sobre la cultura del lugar antes de la llegada de la conquista española. Pero al parecer se va develando que no es ese el motivo por el que están, que no es una excavación para descubrir sino más bien para encubrir. Y mientras tanto también hay un secreto familiar que se devela y que se va trenzando con la historia de Los Pozos que es solo uno. Al que le guste Stranger Things, al que le guste Dark, al que le guste Watchmen, le van a gustar Los Pozos.